A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Remando juntos en la misma barca. Y bueno, como has venido notando a través de todos estos días, la semana pasada, esta semana, vemos como la barca en la cual estamos es Guadalupe Radio. Todos estamos ahí, todos tenemos que unirnos para sacar adelante esa barca. Los pescadores, por supuesto que son ustedes, somos todos nosotros, aquellos que estamos aventando las redes, animándonos, arriesgando unos a otros para pescar. Las velas son aquellas que nos pueden ayudar, es el Espíritu Santo que nos da esa fuerza del cual recibimos esos dones para confiar, para saber que todos estamos unidos en esta misma barca. Por supuesto, ¿verdad?, que nos encontramos pues con olas, con mareas, que vienen siendo las dificultades que tenemos todos cada día, pero que hay que hacerlas a un lado y decir, ¿sabes qué?, yo quiero seguir en esta barca, quiero unirnos todos, queremos seguir, ¿verdad?, pescando. No importa, haciendo a un lado esas mareas altas, bajas, esas dificultades. ¿Y qué son las redes y los remos? Bueno, pues es el esfuerzo que todos tú, yo, todos estamos haciendo por cumplir, esa voluntad de Dios, yo sé que a veces cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo, es un esfuerzo salir de esa zona muchas veces en que ya estamos acostumbrados, la llamada zona de confort, decir, ¿sabes qué?, vamos a salir adelante. Y bueno, ese donativo, tu donativo, el de muchos hombres y mujeres, es el compromiso que cada uno de ustedes, todos hacemos frente a Dios, ¿por qué?, pues que él es el capitán de este barco y vamos todos juntos en él. Entonces yo te invito, faltan únicamente cinco días para que este Radiotón termine y tenemos todavía, pues mucho que hacer, tenemos todavía mucho que navegar, tenemos todavía que arriesgar, ¿no?, y aventar esas redes, ¿para qué?, para obtener todos los beneficios que a lo largo de estos años ha demostrado Guadalupe Radio, ayudando a hombres, a mujeres, a familias, a la sociedad entera. Yo me integré, ya lo conocía hace muchos años, pero me integré en forma con este programa de A Corazón Abierto hace un año y créeme que he visto todo el esfuerzo que se hace todos los días, día a día. Y no nada más en cuanto a la tecnología, en cuanto a las personas que están ahí en las oficinas, sino en todo el contenido, que cada uno de nosotros que nos toca, una gran responsabilidad, estar frente a un micrófono, frente a una cámara, para preparar algo que realmente te ayude a ti como familia. Entonces te invito, el día de hoy, únicamente faltan cinco días, no es nada, y a la vez es mucho. Todavía si no has donado, hazlo en este momento. Si conoces a personas que no lo han hecho, ¡anímalas! Nunca, nunca es tarde. Y súmate a esta gran barca que es Guadalupe Radio. ¿Para qué? Para que esto siga creciendo y llegue cada día más a mujeres, hombres y familias. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día. ¡Gracias!